¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu panita pinceladas. Hoy es viernes, viernes de noticias y sorteo. Dos cosas buenas. ¡Ojo! ¿Cómo vas a participar en el sorteo? Ya te lo voy a explicar para que sepas. Es muy sencillo, aquí no exigimos mucho, pero te voy a recordar que tengo un videazo solamente abriendo cofres de 150, que considero que es lo mejor que te puedes ganar en este evento que se está acabando. En el comentario fijado, baja ese enlace y lo ves. Quizás te puede servir, quizás no. Vamos a comenzar con el sorteo. ¿Qué vamos a sortear? Pinceladas. Nunca gano nada, que no sé qué. Bueno, de verdad que son solamente cinco ganadores, pero yo tengo un documento donde puedes ver los ganadores, donde desaparecen todos los ideas. Si lo necesitas ver, déjala en los comentarios y te comparto el enlace. Pero allí te puedes dar cuenta los últimos sorteos de los últimos meses, puedes ver que los ideas todos son distintos. Ok, vamos a regalar cinco de estas armas. Muy buena arma para Titán. En Minos y en Luchador es lo que más la gente la utiliza. Es de anclaje beta y digamos que está como que en la meta actual por el Titán Luchador. ¿Qué tienes que hacer? Simple. ID, plataforma. ID, plataforma y ya. Con eso estás participando. Si te quedas suscribido al canal, te suscribes que eso me ayuda muchísimo. Pero si no, no hay problema. Aquí todo el mundo puede participar. Antes de ver lo que les quiero mostrar, les quiero hacer una reflexión. Gente, lastimosamente ya probé el Fafnir. Y ya probé esto. Esto sigue siendo muy bueno. Y esto en verdad que quedó muy, pero muy tocado. Déjame tu opinión del Fafnir. ¿Quieres ver un video reaccionando al Fafnir? Yo ya lo probé. Ojo. Pero reaccionando en una batalla en vivo. Y pues de verdad que me da mucho pesar de que haya quedado tan mal. Yo creo que me da pesar porque salió esto. Si no fuese salido esto, me fuese sentido bien por el Fafnir. Pero esto está mal. Esto está mal. Mucha, mucha ventaja. Pero bueno, ya sabemos que las cosas pasan. La reflexión que les quiero dar a todos los que son nuevos. Ojo. A todos los que son nuevos. Es que no tengan un hangar lleno de meta. He recibido muchísimos mensajes pidiéndome consejos. Pinceladas mía, mi hangar. Tengo dos Orochis. Tengo un Fafnir. Tengo dos Fafnir. Tengo un Orochis. ¿Qué puedo hacer? Lo único que te puedo decir, amigo, en general. Ojo. A todos los que me han preguntado. No tengan tanta meta. La meta es momentánea. Siempre es momentánea. Los balances no son nuevos. Los balances suceden desde hace mucho tiempo. Tiempo. Entonces trata de tener tu hangar para divertirte. Y si ves que no puedes estar en campeón. Bueno. De verdad que campeón es una vaina loca. Ok. Hoy les quiero mostrar el HUD. Hay una actualización. La 7.9. Pero yo me voy a enfocar en el HUD. Voy a reaccionar. Porque es lo mejor de lo mejor. Creo que todo el mundo se sentirá feliz por poder personalizar el HUD. Y les quedo más o menos mostrar de qué va esta vaina. Porque en lo personal digo. Sigue haciendo esto, War Robots. Sigue sacando cosas que en verdad sumen. El próximo paso. Yo diría que el próximo paso sea un botón de recarga. Por favor, War Robots saca un botón de recarga. Arregla el matchmaking. También. Pero el botón de recarga nos ayuda muchísimo. Vamos a ver si hay cambios por aquí. Y bueno. Aquí está lo... No veo muchos cambios. Pero me voy a enfocar en esto. ¡Oh my God! La mejor parte de la actualización. Miren. Me siento feliz porque es que llevo años lidiando con mi dedo gordo. Y mi dedo gordo. Yo utilizo esta parte. Sí. Esta parte. Para hacer el giro. El pivote. Bueno. No sé cómo se dice técnicamente. Pues la cuestión es que ahí muevo la mira. Y de verdad que suelo apretar muchísimas veces esos botones. Esos módulos. Esas habilidades. Y a veces me da muchísimo fastidio gente. Déjame en los comentarios si te pasa lo mismo. O tienes dedos de bebé. De esa gente que tiene los dedos flaquitos. Y pues no pasa nada. ¿Sí? ¿Cómo voy a arreglar este HUD? Ojo. Esto puede ser temporal. Pero ya me lo imaginaba desde hace mucho. Poder cambiar estos dos botones. Estos dos botones de verdad que me tienen mamado. No quiero tener nada ahí gente. No quiero tener nada ahí. Y lo quiero tener así. Así me funciona súper bien. Pero lo otro que voy a hacer es subirle el tamaño. Ok. No me deja por lo rojo. ¿Sí? Está bien. Está bien. Así lo voy a dejar. Me parece súper genial que el mismo HUD me diga que ahí no puedo tenerlo. Fíjense que ahí no me dice que no puedo tenerlo. Porque hay otros juegos que sí te deja colocar los botones encima. Y a veces es un despelote esa vaina. ¿Sí? Uno se equivoca y hay un despelote. Ok. Con este dedo. O sea. Con este apunto. Y con este me muevo. Este control. ¿Sí? Este control me muevo. Así que con este dedo voy a mover todo ese lado. Y en este lado. Voy a colocar esto así. A ver. Un poquito más grande. Y esto un poquito más grande. Ok. Quizás no tan cerca. Ahí sí tengo que ir probando. Y así es que me lo imagino. Ojo. Este botón de basura que ustedes ven en el lado. Acá de la pantalla. En el de allá. No. En el de acá. Bueno. Ustedes lo ven ahí porque yo estoy al revés. Ese botón de basura es para volver. Eliminar todos estos cambios. Y volver a la configuración básica. Y esta X es para guardar los cambios. ¿Sí? Guardar y salir. Así que yo guardo y salgo. Y me voy a ir un momento. Rápido. Rápido. A una batalla personalizada. Simplemente para sentir si encaja. ¿Sí? Eso es lo otro que yo les recomiendo hacer. Cambien el HUD. Pero traten de sentir si se encaja a sus dedos. Ok. Vamos a ver. De verdad que esta parte me encanta gente. No sé si notan que estoy feliz. De verdad que estoy feliz. Uf. Mira esto. Puedo pivotear. Puedo dar la vuelta. Puedo tener un control sin tocar los botones. Oh my god. La mejor. La mejor actualización. Y con este otro dedo. La habilidad loco. Pero es que esto es lo mejor. De verdad que le hacía falta muchísimo esto al juego. Me encanta. Me encanta. Puedo utilizar el módulo activo. Que está bastante lejos del pivoteo. Uf. Me encanta. Me encanta gente. Esto me ha encantado. Déjame en los comentarios tu opinión acerca del HUD. ¿Cómo lo vas a jugar con dos dedos? Bueno. Por allí vi gente que me decía que jugaba con tres dedos. Otras juegos. Y que quizás jugaba los juegos también. No sé si se presta el HUD para tres dedos. Pero yo también jugaba a tres dedos. Otras cositas. Así que en verdad que esto me ha encantado gente. Me ha encantado. Porque lo veo súper práctico. Súper intuitivo. Y súper necesario. No se les olvide participar. Solamente dejas tu ID. Tu plataforma. Y ya estás participando. Y en el comentario fijado. Hay un enlace a un video. Abriendo cofres de 150. Segurísimo. Que te va a ayudar. Si vas a abrir esos cofres. Porque son 9000 llaves. Que se abrieron en ese video. Bueno gente. Me despido. Les envío por acá un abrazo psicológico. Se les queda bastante. Bye bye. Bye bye. Gracias.